¿Cómo se convirtió a Savitar? ¿Cómo se convirtió a Savitar y de dónde viene este Barry Allen? La primera pregunta que todos se hacen es esta, ¿Cómo es posible que Barry del 2024 diga que nunca conoció la identidad de Savitar y este Barry sí lo sabe? Y la segunda es, si se supone que este Barry es de otra línea temporal, entonces ¿Cómo es que recuerda todo lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, tengo una respuesta teórica para estas dos preguntas. Esta teoría es relativamente sencilla, cuenta que esta versión de Barry Allen es la versión de la primera línea, para que puedan entender esto deberán ver mi video donde explico las líneas temporales en la serie. Este Barry de línea 1 llega a un futuro post Flashpoint donde todos sus seres queridos están muertos o separados, Y todo es culpa del Flash de esta línea temporal, por crear Flashpoint, por no detener a Thawne cuando podía o por no matar a Zoom cuando podía. Pero en este futuro existen dos Flash, el de esta línea temporal y el de la línea 1. Verán, para poder explicar esto hay que ir muchísimo más atrás al año 2000. Cuando Flash al final de la segunda temporada interviene para salvar a su madre, el Flash de la primera temporada desaparece, pues su línea temporal está siendo borrada. Y en el episodio 1 de la temporada 3, Flash regresa para que Thawne vuelva a matar a su madre, y el Flash de la temporada 2 vemos que desaparece. Pero el Flash de la línea 1 nunca desaparece, ya que viajó al futuro antes de que la línea de tiempo cambiara. Y de hecho, debió haber sido borrado junto con su línea temporal, pero fue protegido por la Speed Force, y así llegó a un futuro donde él se conviene un remanente temporal, donde él no es el Flash original. Pero al ser una versión de Barry Allen en este tiempo, este Flash comienza a cargar todos los recuerdos del Barry de esta línea, y así se da cuenta de que todo es su culpa, o bueno, culpa del Flash de esta línea. Así que decide tomar venganza y luchar consigo mismo, para eso necesita aumentar sus poderes con la Piedra Filosofal, sin embargo este poder es demasiado, así que crea su traje para contener la energía que se libera, y así luchar sin arriesgar su vida. De este modo, pelea contra su versión de este tiempo, después de varios años de combate, esta versión logra desenmascararlo como Valen, al no poder matarlo, lo encierra en la Speed Force. Estamos hablando de que entre los años 2024 y 2030, por así decirlo, y es por eso que el Barry del 2056 envía este mensaje, porque había visto una versión malvada de él dentro del traje de Savitar, pero no sabía de dónde provenía. Así, deja el mensaje a Rip Hunter de que no confía en nadie, ni siquiera en él mismo, porque inclusive en ese tiempo podría ser que existiera el Barry malvado. Después de mucho tiempo de Savitar estar encerrado en la Speed Force, ideó un plan para liberarse, y así se da cuenta de que está destinado a ser quien arruine su vida, está destinado a convertirse en la persona que mató a su esposa Iris West, muy al estilo del profesor Zoom, el hecho de saber que está destinado a ser el villano, lo vuelve loco. Barry, ahora convertido en Savitar, sabe que debe matar a Iris, de otra forma, su versión que llega al 2024, no se va a convertir en él, y se convertiría en una paradoja, que al mismo tiempo arreglaría esta paradoja, eliminándolo de la existencia, es por eso que Savitar le dice a Iris, lamento que tengas que morir, pero eres tú o yo, ya que si Iris no muere, esta paradoja sucedería. Ahora, ¿por qué esta versión de Barry recuerda todo lo que pasa, si él pertenece a otra línea temporal? Es simple, ya lo expliqué, porque al llegar al futuro, sus memorias cambiarían, y empezaría a recordar lo que su versión pasada vivió, y es por eso que él recuerda todo lo que ha sucedido, incluso si el presente llega a cambiar, como su origen está en el futuro, su versión pasada del futuro, sigue cargándose con memorias, y es por eso que su versión presente, que es el futuro de su versión pasada del futuro, sepa todo lo que pasa y lo que va a pasar, créanlo o no, esto tiene sentido. Sí, está muy muy complicado, y bueno, también está la otra pregunta, ¿cómo es posible entonces que el Barry del 2024 no supiese la identidad de Savitar? ¿O acaso estaba mintiendo? No, como Rip Hunter lo dice en Legends of Tomorrow, el futuro está cambiando siempre, y cuando Barry viajó al futuro y obtuvo la información de Tracy Durant, este futuro cambió, y ahora Barry conoce la identidad de Savitar, si Barry volviese a viajar al futuro desde este punto del presente, su yo del 2024 diría que sí conoce la identidad de Savitar, pero una vez más, ya que Savitar es una versión de Barry que vivió en el futuro, sus recuerdos se siguen cargando, la cicatriz en la cara pudo haber sido debido al uso del poder de la piedra filosofal sin la protección del traje, o una cicatriz de su primer encuentro con Flash. Y sí, es bastante complicado, pero siempre lo es, en una serie o película que trata sobre viajes en el tiempo. Hay otra teoría que dice que es la versión futura de este Barry, pero la del 2056, sin embargo, esto no es posible, ya que este Barry luce para nada viejo. Luce apenas un poco mayor al Barry actual, otra teoría dice que Savitar se originó en otra línea temporal, y por desgracias del destino, se volvió malvado. Viajó al pasado a tratar de matarse a sí mismo, pero fue encerrado. Después de que Flash creó Flashpoint, entonces ideó su plan para liberarse, ya que esto se dice en el episodio 15, cuando Barry crea Flashpoint, le dio a Savitar lo que necesitaba para ser libre, dando a entender que Savitar estaba atrapado en la Speed Force antes de la creación de esta línea alterna. Sin embargo, cabe mencionar que la Speed Force está fuera de la realidad, es como el punto de desvanecimiento en Legends of Tomorrow, es un lugar fuera de tiempo y el espacio, así que técnicamente los cambios no afectan ahí. La verdad es que a lo largo de esta temporada se han dado señales mezcladas sobre Savitar, por ejemplo, lo que Jay Garrick dijo sobre Savitar siendo el primer velocista muy muy antiguo, y sabemos que Savitar proviene del futuro. Después de todo, esto solamente es una teoría, y no queda más que esperar a que la serie explique en los próximos tres episodios el pasado o futuro de Savitar. Dejen en la caja de comentarios sus teorías, y las mejores, las que tengan más likes, saldrán en el video del domingo, donde leeré todas sus teorías, y trataré de interpretarlas, obviamente dándole crédito a ustedes. No olvides dejar un like en este video, suscríbete si no quieres perderte ninguno de los próximos videos, síguenos en las redes sociales para estar en contacto con nosotros. Yo soy Morfo, les mando un saludo a todos y hasta luego.